Ya, ábrale, ábrale, esto es un espectáculo. ¿Cuánto pasó? ¿127? ¿Cuánto pasó? ¿127? ¿127? Ya está como 195, yo creo, 140. Sí. ¿Te saca el aire? Ni pensar que te golpearon los chiquitos. No, si ellos me hicieron jodas. Digo, educacionalmente, nos ha grabado con ese propósito, porque la gente mira que fue un mascoto. Chiquitos, ¿te lo ponen aquí los? 35. ¡Ay! ¡Ay, me gustaste, nos quedan adorándonos! ¡No, chinga, nos siéntate! Sí, sí, sí. Mira la verdad. No, no empieces. ¡Hola, Dami! ¿Qué pasa? 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 no no ¡Suscríbete al canal! 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 NA byad х mentes 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 falsos 독 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C'mon, c'mon, c'mon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el día de la mañana?